Otro año, otro Sentai que termina Y para despedir al Sentai número 45 con buenas vibras Vamos a repasar 30 curiosidades de Kikai Sentai Senkagel Recuerda quedarte hasta el final para que sepas como salir en el próximo video de curiosidades Mi curiosidad favorita es la número 4 No olvides dejármela tuya en los comentarios Yo soy Masked Hero Matt Bienvenidos a Masked Hero Este video es la segunda parte del video de curiosidades de Senkagel que hicimos con Nokata Si te lo perdiste te lo voy a dejar en la descripción El actor Ryo Sakubuche, quien hace el papel de Stacey, originalmente hizo la audición por el papel de Kaito Se imaginan que esto hubiera pasado y tuviéramos un Kaito completamente diferente Stacey en realidad no estaba planeado desde el principio Pero la audición de Ryo Sakubuche impresionó tanto a los productores Que decidieron crear un personaje completamente para él Según el productor Shirakura, el nombre provisional de Senkagel sería Sentai 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 Afortunadamente se cambió el nombre que conocemos ahora Dos gustos ante Jogger, Lupin Ranger vs Patroninger y Senkagel fueron escritas por Yuko Komura Quien también trabajó con Neroji Sarakawa, el genio de trágico Kager Los Senkagels aparecieron también en el videojuego de Super Robot Wars DD Era un evento especial Donde a través de un agujero de gusano terminaron el universo de Gaguaygar Afortunadamente regresaron a su universo y pudimos verlos en el capítulo final Según declaraciones del actor y modelo Kitako Majine Antes del papel de Kaito, se había visto las temporadas de Ikarenya y Majirenya Curiosamente, nació el mismo día que se emitió el penúltimo capítulo de Gogo 5 Que se estrenó simultáneamente con el estreno de Kamas Rider Kuga Parece que este man estaba destinado a unirse al mundo del Tokusatsu Senkagel y Yu-Hogar comparten una característica similar En la que se nos presentan a un equipo de 5 personajes Donde solamente uno es humano Teniendo en Yu-Hogar a los Shumen y a los Geekanoids en Senkagel Como dato extra, los Geekanoids además de tomar inspiración de mecas 60 anteriores También estaban inspiración de la franquicia de Metahiro Al igual que cierto equipo de Giga que debutó el mismo año que Senkiger Katsuya Takagi, el actor que hizo la versión humana de Shura en el spin-off de Senkai Red Además de Super Sentai, también apareció en Kamen Rider y Ultraman Primero lo vimos en Kamen Rider Amazos en el papel de Katsuya Misaki Y después en Ultraman Trigger, como Sayata Tumi Curiosamente en el spin-off de Senkai se siguen haciendo guiños a su edad y a sus odores de espalda Y según Shirakura, Shuran es un cuarentón Mientras que el resto del equipo están en sus ventas Tanto Shintaro Asanuma, el actor de voz de Shuran Como Takuya Sato, el actor de voz de Broom Audicionaron originalmente para el papel de Gaon Durante un tiempo, Tukaise fue el personaje favorito de la serie Sin embargo, recientemente se realizó una encuesta en un sitio japonés Donde Stacey ganó el primer puesto en popularidad El segundo puesto lo consiguió Sox y el tercero lo consiguió Kaito El actor de traje de Gaon es Masato Sutanmune Quien anteriormente utilizó el traje de Kirama Yellow Y su actor de voz es Yujikaji Quien actualmente da voz a Eren y Shinkeki no Kyojin El nombre de Staceycer es una combinación de Stacey y Caesar El Caesar en el nombre de Staceycer es una contraparte de Kaiser Que podemos ver en el nombre de Senkaiser Ya que son respectivamente las palabras en latín, elemán Para un título imperial basado en la figura histórica de Julio Cesar Curiosamente, la forma de Super Senkaiser está inspirada en el dragón Caesar Broom lleva el nombre de la onomatopeya Broom La pronunciación japonesa de su nombre es muy similar a Escoba Que podría referirse a su trabajo como conserje Al mismo tiempo, Broom suena como Broom Que es como pronuncia en el color azul en Japón Porque bueno, Broom es azul El actor Daiki Ise a quien conocimos como Senkai Red Es quien canta el óper en The Two Cougar Además cantó el tema Kamitsuki Brave para la película de Kyushu River Gaburich of Music Es quien canta el ending Nanja Monja Ninja Matsuri de Rininger Y la insert song Shinji Senge de la spin-off de Senkiger Originalmente Gege contó con la voz de Tatsuhisa Suzuki Sin embargo, por la polémica con la idol Lisa Y me refiero a que le montó cachos Este actor dejó el papel Y Gege no tuvo diálogos en los capítulos 22, 23 y 24 Para el capítulo 25, más allá de Fukunichi sonó el cast de Senkiger Como la nueva voz de Gege Antes del spin-off de Senkiger Red El canal de Bandai subió un video titulado Kika y Senkiger Secret File Donde pudimos ver a dos Senkigers Esto pudo haber sido el primer paso para la creación del spin-off Senkiger Red puede utilizar su Jorlinger como un sable láser Hasta ahora es el único personaje que hemos podido ver con esta habilidad Una característica que hace entrañable a este Senkiger Es que los rolkals que vemos en cada capítulo son diferentes Y siempre buscan hacerlo de la forma más random posible Los Senkigers han tenido varios stage shows Dos de ellos con series de aniversario Siendo de estos Senkiger vs. Gareña y Senkiger vs. Hokaiger Cuando Stacey se convierte en esta Caesar Su Jorlinger grita Yabank Ya significa maldad abreviado de la palabra Yaku Que significa malvado en japonés Después de su autorización a mitad de temporada Grita Febbank Un ancronismo de Fieber y Bank Obviamente por su referencia a Battle Fieber El actor de voz Shintaro Asanuma Se sorprendió en enterarse de que daría voz a un personaje principal Ya que pensó que daría voz a un monstruo de la semana Y en su lugar terminó siendo la voz de Shunan Anteriormente dio voz al personaje de Zambamba En The Boost to Send the Jogger La música que hace el Jorlinger de Stacey Es el género drum and bass Un género muy popular durante la época de los 90 Que podías escuchar en todo tipo de producciones La actriz de voz Jumai Miyamoto Confesó que su inspiración para interpretar al personaje de Majin Fue Mikakikushi de Deca Renja Es curioso que se inspirara en Deca Pink y no en Maji Pink Originalmente se suponía que en los dos Senkais Tal como Senka y Suran eran rojos Pero Junko Kamura no quería tener a dos Renjas rojos en el mismo equipo Y sugirió cambiar a Suran a Verde En su lugar simplemente decidieron hacerlas en Kaiser Blanco Según declaraciones de la actriz Ikuese Kakibara Quien hace el papel de Yatsude Un día le dieron al Jorlinger y le dijeron que adoptara una pose genial Algo así frente a una explosión en el set de primer día de filmación Sin saber para qué era esta escena Este eventualmente se convirtió en la fantasía de Kaito En la que le pidió a su abuela que se formara parte de su equipo Según la web oficial de Today El battle de Cesar Robo es una sola pieza como metáfora a resolver a Stacey Los demás personajes representan el trabajo en equipo Ya que los meques de Senkais representan a sus amigos Y los meques de Tukais a su familia La actriz de la spin-off, Sashikanita Y el actor de Souls de Kamen Rider Saber, Koji Saikawa Fueron pareja en el drama Kiss on the Bed Que se traduce como besos en la cama Y sí, se dieron muchos besos Pobres de los que se les rompió el kokoro con esta curiosidad El actor Shiro Izumi, que hizo el papel de Burai en Surenja Se hypeó cuando salió el Senkai Yu-Jir Tanto así que se lo compró A eso ya vamos a respetar el legado Para este año se confirmó un show en vivo de Naruto En el cual tendremos a dos reñas rojos Daiki Ise, que hizo el papel de Senkai Red Hará el papel de Uchiha Madara Y Masaki Nakado de Yu-Over Estará en el papel de Naruto Sumaki Como bien sabemos Toei siempre contrata actores con poca experiencia para sus series Esto obviamente para ahorrar presupuesto El episodio 21 de Senkai Llegó a pedido de Kitaku Majine Quien quería interpretar a un chico malo por primera vez Mientras que Senkai Ser hereda de los visores azules de Akaranger Los que canoides compartan los coladores de ojos con sus respectivos mechas Los de Shiren y Broom son amarillos Mientras que los de Gabon y Majine son verdes Todavía quedan muchas más curiosidades a Super Sentai Así que no te despegas Si te gusta mi contenido y quieres ver más videos como este Es momento de que le des duro al botón de like Y te suscribes si aún no lo has hecho Te invito también a que sigas a mis panas Jeremy Drau Quien hizo este brutal fanart de Ultra Looping con Senkai Red Y a Cristian Sata quien dibujó una versión actualizada de Masked Hero Que está increíble Si tú quieres enviarme algún fanart Puedes hacerlo a través de mi página de Facebook o mi cuenta de Instagram Tendrás los links en la descripción Ahora sigamos con las curiosidades Y al final te diré cómo podrás salir en el próximo video La actriz Ayume Kinoshita Que recordamos por interpretar a Marika Raymond De Cayello, Wendekusou Senta y de Karenja También interpretó a Yuki Fukui Kyuori Yu-san y su decente Kiriuger Y de hecho, se hace referencia a esto en el capítulo 40 de dicha temporada Además también participó en Kamen Rider como Aya Lujo La Tricerato Sombat en Kamen Rider Double Ishizuka Shirayama Sky Den en Kamen Rider Force The Movie Incluso dio voz a Aki Yasui en Yu-Gi-Oh! 5DS Gracias al héroe de paso Luis Arnulfo Neme Flores por esta curiosidad Hiroshi Miyabushi también fue el mentor de las Orenya Interpretando al jefe Naoyuki Miura Gracias al héroe de paso Luis Rebulancari por este dato En el especial Lego Kyger con Go Busters Hay una escena donde los mechas cambian de forma Y específicamente se convierten en los mechas de Zyrenger El Gaokin, el Magikin y el mecha de Bukenjer Curiosamente, estos diseños serán utilizados más tarde para el equipo de Zyrenger A excepción del sword de los de Kirenja Gracias al héroe de paso San Dilek por esta referencia Gracias a todos por sus curiosidades Si quieres saldre en el próximo video Comenta alguna curiosidad sobre Super Sentai Los datos más interesantes aparecerán en el próximo video de curiosidades Recuerda también dejarme un buen like Y comentar tu curiosidad favorita Y si eres nuevo por acá Suscríbete y activa las notificaciones Para que no te pierdas más videos como este Sin más que arraigar Se despide MaskejiroMath Y nos vemos en el Multiverso ¡Suscríbete y activa notificaciones!